Estoy en tierra lejana y una pena me domina Cuando recuerdo el pago, mi pago desalabina Mi ranchito ribereño, mi moterito añapero Mi linda embajadita y de mi perro vejero Mi guitarra compañera en su fundita de lienzo Colgadita de un clavo junto a mi castre de cuento Mañana de mañanita y sin usar y no se anima De un galope tendido me vuelvo a pasar la vida Segundita vamos con pala A ver eso va a ir ahí Eso A ver Escoge al carro, vale sombrita de los aleros Se abre escucha de siesta esos viejos vidaleros Arrullos de tocasitas viven en el monte vecino Una canción que pasa, venda en las aguas del frío Parece un pata y la luna, cucu, cucu, las estrellas Platitas de polvo van aromando la senda Mañana de mañanita y sin usar y no se anima De un galope tendido me vuelvo a pasar la vida De un galope tendido me vuelvo a pasar la vida